Este día es pa' pistear, este día es pa' celebrar la morra Que a mí me gusta, este día conmigo está Que toque Norteca y Banda, que toque Federación También traiga la Tamora, haremos un pachangón Las morras a mí me sobran y no quiero apantallar No más que hay una dama con la que quiero bailar No se conforta mi amigo, no que aquella me amarre Soy soltero hasta la muerte, no más que hoy me apacigüe Y esta va pa' todos los solteros y locochones Ándele compadre y arriba la raza de Durango y Aguascalientes Y no se me quede atrás la raza de Zacatecas y San Luis Potosí Soltero y locochón, bien pedo y enamorado Locochón y fiestero, alegre y emborrachado Soltero y locochón, bien pedo y enamorado Locochón y fiestero, alegre y emborrachado Y así suena Grupo Federación Este día es pa' pistear Este día es pa' celebrar la morra Que a mí me gusta, este día conmigo está Aunque toque Norteña y Banda Aunque toque Federación También traigan la tambora Haremos un pachangón Las morras a mí me sobran Y no quiero apantallar No más que hay una dama Con la que quiero bailar No se confunda mi amigo No crea que ella me amarre Soy soltero hasta la muerte No más que hoy me apacigüe Soltero y locochón, bien pedo y enamorado Locochón y fiestero, alegre y emborrachado Soltero y locochón Bien pedo y enamorado Locochón y fiestero, alegre y emborrachado 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 Locochón y fiestero, alegre y emborrachado